Hasta el día de hoy mucho se ha especulado sobre el rompimiento entre Belinda y Cristian Nodal. Sin embargo, ambos cantantes ya dieron sus declaraciones esperando que así los rumores paren. Sin embargo, esta vez un periodista aseguró que una fuente cercana a la cantante le confesó que Belinda está supuestamente desesperada por Nodal y que aparentemente la cantante estaría recibiendo ayuda de una bruja y un santero para recuperar a su ex prometido. Este periodista aseguró también que lo que está supuestamente haciendo Belinda está mal, ya que él opina que en algo tan blanco como el amor nadie debería meter mano negra. Sin embargo, a pesar de las fuertes declaraciones de este periodista, sus seguidores cuestionaron su versión y pusieron en duda todas sus palabras.